El Sertam, Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado de Macas, se está ampliando hacia la calle Soasti entre Gavino Riva de Neira y Juan de la Cruz. Dos propietarios de negocios nos comparten sus impresiones sobre este procedimiento impulsado por la Municipalidad del Cantón Morona. Bueno, me parece que es una medida acertada porque existe mucho congestionamiento, sobre todo que en nuestra calle es bastante angosta, así ha sido ya diseñada. Entonces siempre hay muchos vehículos y a los propietarios de negocios siempre nos afecta porque vienen los clientes, se estacionan y generalmente se ponen a un ladito y es un poco complicado. Digamos que no ha habido aún accidentes o problemas, pero siempre hay ruido porque el que viene atrás del conductor Pita se molesta porque no puede pasar rápido, tiene que subirse a la vereda. Me parece bien y entonces eso ayudará para que también haya más flujo y puedan los clientes venir y estacionarse, hacer sus compras y retirarse. El problema es que a veces vienen los carros grandes y tapan el negocio y ahora va a ser más visible todo el negocio que tenemos por esta calle. En parte sí, sí le veo conveniente. ¿Cómo se requiere de puntos de venta para expendio de las tarjetas del Sertam? No descarta optar por la venta de las mismas. Sí, eso me piden siempre a mí las tarjetas, eso estoy, me dijeron a mí que me vaya al municipio a ver, o sea, a pedir los requisitos que necesitamos para poder vender las tarjetas. No sé cómo serán las condiciones eso, sí. En la calle, no es solamente aquí, es en el centro también que han hecho lo mismo, los negocios quedan más visibles y le vuelvo a decir que para una parte está bien, en otra parte, vuelta, nosotros hasta nosotros no tenemos de restricción a los carros, pero está bien. Para mí, para la calle, para los negocios que tenemos tanto aquí al frente, está bien. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.